... Una de las cuestiones que se comprometió el presidente Javier Mirey en campaña fue otorgar una baja de retenciones al campo. Y por lo que se ve y por lo que manifiestan algunos representantes de las entidades, por ejemplo, el campo todavía no ha tenido ese beneficio. No, creo que todos en el campo están conformes con que no subieron las retenciones. La baja, o que por lo menos hay algunas retenciones de economías regionales que se intentó hacer una suba y que finalmente fue en marcha atrás. Por ahora, vamos a preguntárselo al entrevistado, pero por ahora creo que no hay una urgencia en la agenda del gobierno por ir a una baja de uno de los impuestos más redituables en términos de finanzas, como son los derechos de exportación al agro. Pero creo que también hay otras cuestiones. El campo parece que está tanteando qué pasa más que nada con el tipo de cambio y orejeando, si se quiere, si hay una corrección en el tipo de cambio cercana o todavía falta. Eso creo que están viendo. Bueno, vamos a preguntarle al licenciado Gonzalo Augusto, es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que nos acompaña esta noche en los estudios de Canal 10. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Porque insistimos con este tema, fue un compromiso de mi ley bajarle las retenciones al campo. Y como decía José Buzaniche, tal vez por ahí el campo se tuvo que conformar con que no las subieran. ¿Es así? Bueno, acá básicamente lo que está primando por el lado del gobierno nacional es poder tratar de no tener ese déficit fiscal, entonces por eso no la está sacando los derechos de exportación, pero para el campo sigue siendo un impuesto muy nocivo. Si nosotros hoy vemos, por ejemplo, lo que es la campaña triguera que ya se está planificando, los derechos de exportación hoy están haciendo que gran parte de los resultados económicos sean negativos y cuando analizamos la presente campaña, también estamos viendo que un contexto de precios internacionales bajos, costos que cada vez se están alineando más al plano internacional, por ejemplo lo que son combustibles, que ya estamos en plena cosecha, que está arrancando, hoy con los derechos de exportación vigente, el resultado económico para el productor en gran parte del país está siendo bastante bajo, incluso negativo, y ni hablar de otras cuestiones como por ejemplo el efecto del espiroplasma que está haciendo destrozos en la cosecha maicera, entonces el panorama para el productor europeo ecuario es bastante complicado en este nuevo escenario económico donde estamos ante un gran cambio en la organización económica que la mayoría de los agentes económicos todavía no logramos entender hacia dónde va la política económica y esa falta de claridad hace que hoy estemos en un contexto económico que está siendo bastante complicado, obviamente para todos los sectores de la sociedad, pero también para el campo que no se ve ajeno a estas nuevas reglas de juego. ¿Cómo viene Gonzalo el tema de la liquidación? Porque escuchábamos que había algunos productores con esta expectativa de una corrección en el tipo de cambio, que los deje mejor parados, si bien hubo un salto en el tipo de cambio, pareciera que con los impuestos internos todavía está todo muy finito y había esta expectativa de que, bueno, a lo mejor conviene mantenerse en silobolsa, conviene no liquidar todo porque puede haber una corrección en el corto plazo del tipo de cambio que los deje mejor parados. Bueno, hay varias cuestiones, es que el productor de por sí tiene que liquidar una parte de la cosecha porque tiene que saldar sus deudas que contrajo al inicio el momento de la siembra. Generalmente cuando uno analiza históricamente, entre abril y mayo, que es el mes que van tomando dinamismo las cosechas a lo largo del país, se liquida aproximadamente entre el 40 y el 50% de la cosecha de granos, eso independientemente del contexto económico porque el productor tiene que desprenderse de esa cosecha para afrontar esas deudas. Y también que ponerlo en un silobolsa conlleva un costo financiero, entonces no todos lo pueden afrontar, eso depende del tamaño del productor. Obviamente lo que vos decís de esperar algún tipo de corrección en el tipo de cambio para que los productores puedan acelerar la liquidación de divisas, pero cuando uno ve lo que es el escenario económico no hay a la vista una depreciación del tipo de cambio, entonces el productor lo más probable es que tenga que liquidar. Así que hay que ver cómo sigue desarrollándose por lo pronto en julio, agosto, si hay algún tipo de corrección. ¿No ven ustedes que el gobierno esté pensando justamente esto, un salto considerable en el tipo de cambio? Por lo pronto en los meses que estamos viendo a continuación es poco probable, más teniendo en cuenta que va a ingresar la cosecha, van a ingresar dólares y eso va a aplacar el tipo de cambio, entonces hay menores fundamentos para que el tipo de cambio suba, hay que ver cómo el gobierno va liberalizando algunos segmentos del tipo de cambio para ver si eso incide en el aumento del tipo de cambio, porque hoy la liquidación de divisas está haciendo una parte con el contado de liquidación y el 20% restante. Pero este blend, ¿qué se llama? Ese blend que también en el mercado no se está viendo mucho porque los exportadores están liquidando un tipo de cambio oficial. Gonzalo, perdón, ¿y cuánto le convendría al gobierno o cuánto esperaría el gobierno recibir ese 40, 50% que estadísticamente siempre recibe? O sea, ¿a cuánto le convendría al gobierno que llegue el porcentaje? Bueno, hoy... Un número promedio, ¿no? Sí, las estimaciones aproximadamente, estamos hablando de que entrarían en los próximos meses unos 15.000, 20.000 millones de dólares que podrían ingresar, que eso se podría acelerar o no de acuerdo a las políticas que tome el gobierno nacional. Pero hay algo muy importante, porque en soja estamos estimando el valor total de la cosecha de soja podrían llegar a ser unos 25.000 millones de dólares, pero íbamos a tener una súper cosecha de maíz y hoy estamos viendo que esa cosecha de maíz semana tras semana se viene recortando por un efecto de una chicharrita que es un insecto que transmite lo que se llama espiroplasma que cuando los productores van a ver lo que realmente hay en el campo hay algunos campos que ni siquiera se van a cosechar. Esperábamos una campaña récord y hoy voy a entrar y resulta que el choclo cuando uno lo abre directamente no tiene grano o tiene la mitad de los granos que esperaba. Entonces hoy, por ejemplo, en Córdoba estamos esperando 24 millones de toneladas y ya la recortamos en 6 millones de toneladas y lo más probable es que esto siga porque el maíz se cosecha recién en julio, agosto. Entonces va a haber un efecto adicional ahí de menores ingresos de dólares por este efecto de este insecto. Y algo también me parece muy importante que hablamos de producción pero no estamos hablando de precios que estamos en un contexto de precios internacionales bajos que también eso, o sea, cuando uno veía el año pasado el precio de la soja cosecha era de 340 dólares por tonelada. Hoy el productor va a vender y está en 270. Entonces hay también una merma en cuanto al precio que está recibiendo el productor producto de un contexto internacional que da precios más bajos que obviamente hay que ver el contexto internacional con los acontecimientos el fin de semana si eso puede cambiar un poco la tendencia de los valores. Quería repasar el valor que dijiste de la cosecha, creo que para soja o los principales cultivos en estos dos meses, 15 mil millones de dólares es lo que está buscando justamente Caputo ahora. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Fijate la importancia que va a tener en el corto plazo lo que es el agro, ¿no? Totalmente, el aporte del agro en esta época yo creo que hace muchos años todas las personas están preguntándose, bueno, ¿cuándo liquidan en la soja? ¿Cuándo liquidan en la soja? Y ahora creo que también es importante destacar que es un activo como cualquier otro porque es como si nosotros estuviéramos obligando a cualquier persona que tenga dólares que salga a venderlos. Hoy esa moneda de cambio que tiene el productor que la tiene producto de haber sembrado hace seis meses, invirtió mucho dinero y después de transcurso de un tiempo tiene esa producción que la va a vender en el momento más conveniente. Como decíamos, prácticamente la mitad la va a tener que vender para saldar sus deudas y más después de un año que tuvimos una fuerte, o sea, aquí el año pasó, fue muy complicado para los productores agrícolas que la mayoría quedaron endeudados y esta campaña venía a ser como esa revancha. ¿Y no va a serlo? ¿No tanto? Prácticamente no, pero porque... ¿Por el maíz? El maíz que va a tener menos producción y por el lado de los precios, o sea, hoy tenemos un escenario donde Brasil tuvo una súper cosecha de soja, va a tener una súper cosecha de maíz, Estados Unidos tiene tasas de intereses muy elevadas, eso hace que los precios de los commodities se depriman, entonces hoy estamos en un contexto de precios que están similares a los que tuvimos en la pandemia cuando tuvimos los menores valores de los últimos años. Entonces, por ese lado, el productor hoy podía recuperar rentabilidad a traer una mayor producción, no tanto por precios, pero esa producción no va a ser tan buena como la esperaba. Perdóname, vos hablabas de otros condimentos, porque se viene después la campaña triguera, pero estamos hablando de que muchos de los insumos, por caso fertilizantes, vienen con costos realmente muy elevados, es decir, es lo que más se ha encarecido dentro de la producción. Claro, cuando uno analiza hoy como tu principal insumo, bueno, que tenés semillas, fertilizantes, herbícidas, y uno ve todos esos tipos de insumos, gasoil, que están equiparando los valores internacionales, pero el productor recibe un precio que es mucho menor a los precios internacionales. Por ejemplo, un productor en Brasil, en Paraguay, recibe por la soja, hoy el precio de exportación es 450 dólares, recibe ese valor y acá un productor en Argentina recibe 270, porque se le castiga con un 33% de derecho a exportación, en maíz y trigo un 12%, entonces tenemos costos que se están equiparando a niveles internacionales con precios que son menores. Lo que se espera, o lo que uno puede esperar para el año que viene o para la campaña que viene, es que el gobierno empiece a disminuir impuestos en los distintos sectores de la economía, el campo es uno de ellos, de manera tal de volverlos más competitivos, porque si no, lo que se está logrando es que hoy un productor invierte menos en tecnología, en fertilizantes, entonces eso te redunda en una menor producción a futuro. Entonces, creo que todas las políticas que está tomando el gobierno, si bien están dedicadas a sanear las cuentas públicas o el Banco Central, tienen que también estar enfocadas a lo que es la competitividad, porque si no, muchas empresas, incluso el campo, que es un sector netamente exportador, orientado al sector exportador, va a estar complicado principalmente lo que son pequeños productores, que al final no tienen la espalda financiera para poder llevar adelante la producción o enfrentar otros costos, como si lo pueden llegar a tener aquellos productores que son más grandes. Bien. Para redondear un número, ¿qué volumen de campaña imaginas para esta justamente campaña, para los principales cultivos? ¿Cómo va a ser? Bueno, hoy ya estamos teniendo menos producción de maíz, producto de esta enfermedad que está afectando el cultivo, los números a nivel nacional están hablando de unas 48 millones de toneladas, pero que se puede ir profundizando. Córdoba es la primer productora de maíz y hoy ya tiene 6 millones de toneladas menos, que en nuestra primera estimación, en soja estaríamos hablando de unas 50 millones de toneladas y el valor a grandes rasgos podríamos estar hablando de unos 25 mil, 30 mil millones de dólares ya extendiéndolo hacia los meses siguientes. Obviamente la campaña es larga, el productor recién está cosechando ahora, la cosecha de maíz se extiende hasta agosto, primero día de septiembre, o sea que tenemos todo ese volumen de granos que va ingresando. Yo creo que lo más importante son las definiciones que podemos llegar a tener en política cambiaria a partir de medio de año en cuanto a un levantamiento del cepo cambiario, una eventual dolarización, una eventual neoconvertibilidad. Yo creo que todo eso va a dar otro régimen monetario y unas nuevas reglas de juego que son las que van a plantear, que se van a plantear para el resto del sector económico a partir del segundo semestre. Si se robustece reservas a través de las cosechas, la liquidación que llegue, a lo mejor el FMI, ¿crees que es factible para este año una liberación del cepo? Yo creo que sí, pero hay que ver que ya se está hablando de que puede patearse ese fin de año, yo creo que hay que ver la performance económica como se da a partir de los meses subsiguientes, si ingresan todos esos dólares de la cosecha y cuántas reservas puede constituir el Banco Central y en base a eso ver cuándo se podría ir liberalizando el tipo de cambio. Lo que pasa es que hoy tenemos una inflación en dólares muy grande, entonces hay que ver cómo se soluciona eso a nivel interno en los meses que siguen. Bien. ¿Algo del contexto y del concierto internacional, con lo complicado que viene, va a repercutir en el mediano y largo plazo en los precios? Bueno, hay varias variables, yo creo que hay mucha preocupación en lo que pueda pasar con Israel, con Irán, el Medio Oriente, productores de petróleo, recordemos que con el petróleo y el gas se producen los fertilizantes que son urea, fosfatos, entonces si hay conflictos por ese lado, aumentan los precios de los fertilizantes, se encarecen los costos. Por otro lado tenemos la economía china que no está creciendo como se esperaba, entonces eso genera menor demanda. Rusia y Ucrania, que ese conflicto sigue muy latente, Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes para Argentina, entonces yo veo un mundo bastante con muchos conflictos que esos pueden incidir, y todavía no está claro si pueden incidir para bienes a través de aumentos de precios en los granos, pero que sí van a afectar en lo que son los aumentos de los insumos. Y la última de mi parte, ¿está apareciendo de nuevo el crédito en dólares para el agro? ¿Ustedes están viendo eso? ¿Les está llegando de parte del productor? ¿El productor que está comenzando a demandar un poco más de crédito en dólares? Bueno, hay más financiación en dólares que en pesos, actualmente te conviene más barato para el productor que tiene un productor con un producto que está vinculado, que está dolarizado, como la soja, el trigo, el maíz, se están viendo más crédito de eso, pero yo creo que todavía falta, todavía que las tasas se vayan acomodando. Hoy el productor que retiene más del 5% de su producción de soja está castigado con una tasa de interés más elevada. Eso sigue, claro. Entonces sigue y eso la verdad que es bastante complicado. El productor, para la gente no está relacionada al sector, necesita, tiene que inmovilizar una gran cantidad de fondos al momento de la siembra. Entonces el crédito es una herramienta muy importante, no solamente para todas las tareas de siembra, de fertilizante que estábamos hablando, sino también todo lo que es la maquinaria agrícola. Hace un par de semanas veíamos lo que fue el desempeño de la maquinaria agrícola, fue uno de los peores, producto de la sequía, el productor no pudo renovar ese... Fuerte caída de las ventas. Fuerte caída de las ventas de maquinaria agrícola. Entonces esperemos que, si se acomodan las barreras macroeconómicas, podemos acceder a tasas de interés más accesibles y se pueda volver a acceder al crédito, por lo menos para renovar parte de la maquinaria agrícola. Y no solo eso, sino que yo creo que también lo más importante es el tema de poder empezar a pensar en nuevos desarrollos productivos que generen un agregado valor, que generen un empleo. El agro es una actividad que está diseminada a lo largo y a lo ancho de la provincia, del país. A cualquier lugar que uno va, hay un molino, hay una concesionera en maquinaria agrícola, hay construcciones que son dinamizadas por la producción agrícola. Entonces yo creo que necesitamos un horizonte temporal, de, por lo pronto, políticas claras, de un horizonte temporal de años, para dinamizar todas esas inversiones que no se hacen producto de la inestabilidad propia de este país y que podrían hacerse con un contexto más favorable. Es decir, en ese ámbito, ¿no ha mejorado del todo el humor del productor? No, yo creo que todavía, como gran parte de la sociedad todavía no sabe para qué lado van todas estas políticas, vemos que se está trabajando en el déficit fiscal, en sanear el Banco Central, pero bueno, ¿cuáles van, hacia dónde vamos y cuáles van a ser las reglas a futuro para que podamos empezar a tomar decisiones? Hoy estamos todos muy expectantes de cuál va a ser la política económica. Uno sabe bien, bueno, en deuda en dólares, en pesos, todavía no tenemos claro ese panorama que creo que a partir del segundo semestre lo podemos llegar a tener un poco más claro. Licenciado Gonzalo Agosto, ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, seguimos en un ratito, nada más no se vaya, seguimos con el diario del lunes aquí en la pantalla de Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!